¡Gracias! ¿Me has preguntado? ¿Todo ha sido? Ah, perdón, es que no sabía que lo había sido. Creo que victoria justa y corta incluso. Creo que hemos controlado, hemos tenido el control del partido durante todo el partido. Hemos querido que se jugase como queríamos que se jugase el partido. Creo que nos hemos quedado cortos incluso en el resultado. Hemos tenido situaciones de gol, llegadas y hemos tenido el partido completo. De los partidos más controlados que hemos tenido hace mucho tiempo. Hemos tenido el partido donde lo queríamos siempre. Como lo queríamos siempre y Rosabelle lo ha entendido muy bien lo que habíamos hablado. Y muy satisfecho porque damos la sensación de que hacía balón parado, pero no jugábamos. Teníamos el partido muy, muy, muy controlado durante prácticamente, no el 100% del partido, pero prácticamente durante todo el partido. ¿Preguntas? ¿Crees que ha sido un plan de que Vicenta haya empezado los goles en momentos... Al final, justo la primera partida y nada más en esta fase de un año? Son momentos importantes del partido, pero creo que, vuelvo a repetir, en la primera parte recuerdo un acercamiento del Celta, la segunda otra de balón parado y poco más. O sea, las hemos controlado muy bien y nosotros recuerdo muchas, muchas llegadas de muchas situaciones de peligro y para mí incluso ha sido un resultado corto que ya tenemos que haber ganado con más solvencia porque, bueno, el equipo ha hecho un esfuerzo bueno, creo que esta es la línea que tiene que seguir el equipo. Creo que el día del Corcón hubo una partida y hubo un cambio, un cambio en todo y llevamos tres partidos, para mí, buenos. El Granaveu es complicado, pero los dos partidos de casa han sido muy buenos y muy controlados y esa es la línea que tiene que seguir el equipo. Tiene que seguir en esa intensidad, en ese ritmo de juego. Hay jugadores que van cogiendo más protagonismo en el equipo y esperemos que siga así. ¿Me acepta? ¿En qué año se diría si un partido aburrido hasta parar en el árbol? Bueno, cada uno puede decir lo que quiera. Si enrique yo me he divertido con mi equipo, mi equipo cuando gana me divierte. Creo que el equipo ha estado muy generoso, ha llegado por un lado, por otro. Hemos salido de contra, balón parado, hemos tocado, hemos jugado en largo, hemos alternado los juegos. Y ya te digo, creo que hemos tenido el partido donde siempre lo queríamos tener. Como habíamos dibujado un partido en estos días antes del partido, y ha sido como queríamos que fuese. No ha habido ninguna cosa que nos haya sorprendido. A lo mejor a un jugador de ellos nuevos que han metido, pero lo que es el desarrollo del partido ha sido como lo habíamos hablado y nos ha salido a la perfección. ¿Qué bien hacer? Hola Luis, enhorabuena. Gracias. Hoy se ha dado un vuelve a la vez que no le ha hecho un partido. Ha hecho un buen partido, sobre todo a la segunda parte, cuando hay más espacios. Y muy bien, contento por él. Pero contento por todos, por todos. Por todos. Y creo que Mosquera está muy bien también. Todos, Borja, enorme. Todos, creo que el equipo ha estado fenomenal. Pablo, me alegro por él, que ese paso adelante, yo creo que siempre lo dije, hablé con él, que va a tener treinta y tantos partidos este año para jugar, unos de principio, otros como saliendo del banquillo, que va a ser un jugador que tiene que dar un paso adelante y después al final de temporada, pues ojalá sea ese jugador que crezca. Ya le he dicho este año que va a jugar, que va a jugar. Eso no es decir que vaya a jugar siempre, pero que va a jugar. Y si está en el banquillo es de los primeros que miro para sacarlo y creo que, bueno, ahí está bien. Loto ya la cita jugó muy bien también ahí. Creo que el equipo está enchufado todos. Avila la salió en cuarta hora y ya salió a comerse el campo. Y eso es de agradecer a todos y ojalá sigan así. Esperemos que hemos encontrado la línea de intensidad, de actitud, de querer hacer las cosas bien, de querer jugar, de todo el mundo ser muy solidario y no nos tenemos que salir de ahí. En cuanto nos salgamos de ahí, pegamos un patinazo. Y creo que lo hemos recuperado. Bueno, hemos sumado siete puntos. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces ahora en Barcelona de hacer otro buen resultado. Chema. Es que, de todas las formas, no sé si a lo mejor lo han dicho, doctor José, pero en el partido de cinco o dos partes, una me ha hablado muy muy expresa, ¿no? Pero a veces no han perdido el modo respetable. ¿Has sido una superioridad de tu equipo? Sí, creíamos que si nos poníamos por delante todavía le podíamos hacer más daño. Yo te digo que durante la semana hemos hablado del partido que queríamos hacer. Y es de esas veces que todo lo que hablas lo ves en el campo. Después ya está el acierto de los jugadores, pero sabíamos dónde teníamos que taparles para que nos hicieran daño, dónde podíamos hacerle daño y no ha salido bien. Yo creo que nos hemos quedado cortos. Vuelvo a repetir, situaciones de gol de ellos, te pueden meter alguna porque han llegado dos o tres veces, pero nosotros tenemos muchas llegadas de Micu, incluso al final de Colunga, de Gavilán, de gente que ha podido hacer más goles y muy satisfecho del equipo. La primera también en el día que dejamos la portería cero, que también es importante para todos nosotros, no encajar y creo que a partir de ahí el equipo tiene que seguir esta línea. Como ahora se relaje o cambie la actitud, nos va a dar otra hostia. O sea, que tenemos que seguir fuertes, intensos y no perder esta línea. No perder esta línea. Quítate los cascos y no me oyes, joder, es que no me oyes. ¿Estás ahí tapado? ¿Alguna pregunta más? Adelante. Quería preguntarte por dos hombres, por Lisandro, porque le hemos visto retirarse con puestas en la tierra derecha, y por Arroyo, que ha vuelto a jugar hoy otra vez, y va a funcionar muy bien, y va a funcionar con la primera. Sí, Lisandro, no sabemos, vamos a esperar. A ver, dice que ha sido una sobrecarga, lo que pasa es, claro, no quería salir, pero no estamos para arriesgar de cara al domingo, aunque tenemos confianza en Rafa Plena para ver si tiene que jugar el domingo. Y Arroyo, pues muy contento, muy contento, es un chal súper trabajador, sabe que tiene que estar a la sombra de Valera, que también es otro chal que nos ha cumplido siempre, y me alegro mucho por él, otro de la cantera, ya fue tiempo Adel, ahora es Arroyo, pues encantado. Yo os habéis dicho que miro abajo y si hay algo que me gusta, lo subo. Y Arroyo, el año pasado la sesión no nos salió todo lo bien que queríamos, porque jugó poco, pero es un chaval que sé que va a cumplir siempre, va a cumplir siempre, y encima, bueno, nunca sube a los córneres, y hemos hablado esta semana de que suba y tal, y mira, pues encantado de que haga un gol. ¿Compañero? ¿El Celta? ¿El Celta por el Celta? No ha estado su entrenador aquí, antes, no tengo que opinar del Celta. Su entrenador ha estado aquí, siempre, no, porque a lo mejor no me conoces, los compañeros que están aquí nunca opino del Rival, tiene su entrenador y su gente para analizarlo. Sé que va a trabajar y esto va a estar muy igualado. Mi opinión es que desde, te puedo decir, a lo mejor, 15 equipos que aspiramos a todo, y a todo es estar arriba o estar abajo. Vamos a estar muy, muy igualados en la liga para ver, de los tres años que llevo aquí, la más igualada con diferencia. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Buenas noches.